La media de visitantes otros años ha superado las 3.000 personas. Este año confiamos en que, por lo menos consolidar, como mínimo consolidar lo que ya había y ojalá que aumentar. Os animamos desde el Ayuntamiento de Castellón, consideramos que es una feria que tenemos que apoyar por toda la riqueza que genera y ahí nos vais a tener de vuestro lado siempre y os animamos a que visitéis esa feria.